En este instante, bebé, porque vamos a hablar del íntimo amigo de Carlito Giraldo, el actor Julián Farieta. Qué gran actor, querido. Porque resulta que él tiene una historia difícil, no crean, no crean. Hablando, ¿cuál es nuestro numeral, Jiri? A ver. Ah, me engañaron con... Pues imagínense lo siguiente. ¿Qué? Julián Farieta, bebé, perdió a su mamá, pero al ratito de perder a su mamá también pasó por una situación tan difícil. ¿Qué? Que qué cosa tan asquerosa. Mejor dicho, numeral. Me engañaron con... Me engañaron con la herencia. Vean esto. Yo era un niño, pero me acuerdo de todas sus historias. Julián Farieta es un joven actor que ha representado diferentes personajes en su carrera, sin embargo, en su vida personal, la realidad ha superado a la ficción. Mi mamá murió cuando nosotros éramos muy pequeños, tres hermanos, y quedamos solitos con mi abuela que se vino al extranjero como a sacarnos adelante. A pesar de la ausencia de su padre, un hombre que los abandonó, la mamá de Farieta, llenó a sus tres hijos de amor y calidad de vida. Tres hijos, ella sola, trabajaba en un colegio, ella hacía trabajos de más cuando tenía vacaciones, cocía para podernos dar más comodidades, nos dio una vida muy, muy bonita. El sueño de esta madre era poder asegurar un techo para sus hijos, por eso, al fallecer, la familia de estos tres huérfanos organizaron todo para asegurar esa vivienda. En este momento mi mamá dejó un dinero que trabajó toda su vida y resulta que cuando ese dinero se demoraba en salir, mi mamá nunca se separó de mi papá, jamás, ella no vivía con él, no tenía nada. Cuando salió este dinero, resulta que ahí se apareció mi papá y como si nada, con mis hermanas se pactó una fecha para que ese dinero fuera entregado. Yo por ser el menor, mi parte le correspondía a mi papá. Ocho años tenía Julián, una edad insuficiente para entender lo que estaba a punto de pasar. Mis tías, que eran las hermanas de él, lo buscaron para que él llegara a firmar, a que le salió la plata, usted nunca vivió con ellos, me imagino que el dinero es de los muchachos, ellos quedaron solos, usted no va a responder por ellos en su vida. Y llegaron a un acuerdo, bueno, el martes van a entregar la plata, el martes a las nueve de la noche es la cita. Y resulta que cuando llegaron mis hermanas, yo estaba estudiando, era muy pequeño, a la cita, las personas que iban a entregar el dinero, no, pero acá ya vino un señor muy temprano, llegó una hora antes, el firmó, se llevó su parte y la del otro niño, solo quedó la parte de sus dos hermanas. Ya han pasado varios años sin saber de este hombre, quien como si fuera poco, también se quedó con la pensión de la mamá. Ella pagaba su pensión, ella pagaba cosas para dejarnos a nosotros, pagaba una pensión por si le llegaba a faltar, es la hora de que hoy en día a mi papá le llega un dinero, porque esa pensión es vitalicia, me imagino que alimentará a su otra familia, no sé, debe ser muy, no sé cómo se debe sentir una persona alimentándose del dinero que no le pertenece. Sí, ¿ven la mala fe? Y su madre le quita la comida de la boca a sus hijos, que es esta vagabundería. Ah, indefensos, indefensos, chiquiticos. No, hombre, no hay derecho, pero ¿sabes una cosa, mi amor? Esa plata no la necesitas, mi corazón, esa plata te vendrá, ¿sabes cómo? A raíz de tu esfuerzo, de tu talento y todo lo que tu madre te enseñó. Les voy a decir una cosa, intentamos localizar a este señor. No lo logramos localizar, no tenemos datos exactos ni siquiera si alguien sabe si alguien lo ha visto, le queremos por supuesto dar la oportunidad de que se defienda. Y de que pida perdón. Muy probablemente lo indefendible, pero en todo caso a todo el mundo hay que dejarlo hablar. Ay, sí señor, porque es que te da algo presente. No, esas prácticas, no las prácticas se perdió. Claro, ellos merecen una explicación. Que se haya quedado con el sueldo vital y se, bueno, ellos lo hubieran perdido con los años ya con la mayoría de edad. Oye, pero qué cantidad de declaraciones hemos tenido hoy. ¿Para qué? O sea, apenas estamos empezando y ya esto está caliente. Lo importante con Julián es que siga teniendo trabajo en televisión.